El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de tres líneas. 1. Ferias escolares dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. 4. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje 5. Cerebramos el aprendizaje 6. Divulgamos ciencia 7. Creamos comunidad Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pia Muñoz y hoy día vamos a conversar sobre un tema súper interesante, ¿cómo es el aprendizaje basado en proyectos? 6. ¿Qué es y qué no es el aprendizaje basado en proyectos? Suele confundirse con el aprendizaje basado en problemas, con el aprendizaje basado en retos, etc. Pero hoy en día tenemos mucha más claridad respecto a que, si bien comparten algunas peculiaridades, el aprendizaje basado en problemas es un poco más limitado que el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Vamos a ir conociendo de a poco cómo es el aprendizaje basado en proyectos. Por ahora decirles que es una práctica muy innovadora y que aquellos que han querido innovar en la educación se han puesto a la tarea de capacitarse en AVP, porque no es llegar a ser AVP. Es decir, nosotros a veces confundimos con realizar tareas interdisciplinarias o que respondan a que los alumnos elaboran un producto, etc. con AVP. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Y hoy en día es particularmente útil, puesto que esta forma de enseñar es muy adaptable a las circunstancias que estamos viviendo, porque se presta para trabajar perfectamente en ambientes mediados por la tecnología. El AVP parte por un tema por resolver o varios problemas por resolver, con el fin en mente, como se dice. Es decir, ¿qué voy a construir? ¿Un producto? ¿Un servicio? Eso es lo primero que debe tener claro tanto el alumno como los profesores cuando parten por un aprendizaje basado en proyectos. Una de las desventajas que ha tenido para nosotros trabajar en la educación durante muchos años es el hecho de trabajar por áreas parceladas, que finalmente no tienen mucha congruencia para los estudiantes cuando deben aplicarlas a problemas reales, porque en la vida real las áreas están integradas. Nosotros tenemos que aplicar nuestros conocimientos de manera integrada. La particularidad que tiene el AVP es que permite a los alumnos enfrentarse a situaciones reales, en el mundo real, a través de una mirada interdisciplinaria, lo que permite trabajar las habilidades de pensamiento mucho más profundo, o desarrollar competencias también, que son las competencias que le van a permitir integrarse más adelante al mundo profesional y le van a permitir, por ejemplo, resolver problemas que enfrentamos toda la humanidad de una manera mucho más organizada y estructurada. ¿Por qué? Porque el alumno empieza a experimentar y empieza a entrenarse en lo que es investigar, por ejemplo, buscar todos los tipos de formas de recabar datos. También el alumno tiene la particularidad en esta metodología de ser quien dirige su proyecto. El profesor deja su rol preponderante y pasa a ser un orientador del proyecto. El alumno puede también tener la posibilidad durante el proyecto de contactarse o conectarse con expertos en el área, que le puedan resolver dudas, que los retroalimenten, que los orienten. También durante el proyecto es importante que los alumnos puedan tener la posibilidad de visitar los lugares donde se está produciendo en la vida real, en las distintas profesiones, este producto o este servicio el cual está creando en el proyecto. Otra particularidad del aprendizaje basado en un proyecto que lo hace peculiar es que los alumnos durante todo el proyecto saben que finalmente van a tener que presentarlo a una audiencia. Por lo tanto, desde el inicio, cuando elaboran, cuando diseñan y planifican su proyecto, tienen ese fin en mente, el fin de a qué usuario va a ser presentado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la audiencia? ¿Cuál va a ser el formato en que voy a presentar a esta audiencia en mi proyecto? Y eso también lo hace distinto del aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en problemas. Eso también es muy importante porque a veces nos quedamos, ¿cierto?, en las ideas, en querer planificar un buen proyecto, pero este no cumple con estándares de alta calidad y nos frustramos nosotros y los alumnos. Bueno, una de las características, porque son seis, es la autenticidad. Es decir, que podemos saber que el problema o pregunta tiene un significado para el estudiante, se relaciona con sus experiencias de vida, por ejemplo, es significativo para él. No podemos escoger un tema o desarrollar un proyecto ajeno a sus intereses o a sus propias formas de vivir. Tiene que ser algo que realmente despierte su compromiso para llevarlo a cabo, ya sea para ayudar a la comunidad cercana dentro de la misma unidad educativa o la comunidad donde él está inserto, donde vive, donde habita, ¿cierto? ¿Existe posibilidad de que este problema se enfrente en el mundo real? Eso también lo hace particularmente importante porque el alumno adquiere mucho más significado para él trabajar en algo que se va a utilizar o que pueda ser requerido en el mundo real. ¿Cuál podría ser la audiencia correcta para este proyecto? Todo eso le da autenticidad al proyecto. Otra de las características que permite que un proyecto tenga altos estándares es la rigurosidad académica. ¿Qué quiere decir eso? Tengo alineados mis estándares de desempeño con los que yo, digamos, los que yo quiero desarrollar en este proyecto, con los que me presenta el currículum nacional. En este minuto, por ejemplo, de ajustes curriculares, es muy importante fijarse cuáles van a ser esas competencias centrales a las cuales yo efectivamente les voy a poder dar un tiempo de trabajo en el aula, aula virtual actualmente, y cuáles son efectivamente las que yo voy a poder ir monitoreando y evaluando su progreso en el tiempo. Esto es muy importante porque también cuando nosotros planificamos un proyecto nos gusta pensar inmediatamente en los productos, en las actividades, pero dejamos un poco de lado todo lo que tiene que ver con cuál es el propósito, qué habilidad mental voy a desarrollar. Por ejemplo, qué habilidad social voy a desarrollar, qué competencia personal voy a desarrollar. ¿Estas tienen relación con lo que me está pidiendo el currículum nacional o no? Otra característica que define el alto estándar de un proyecto es la aplicación del aprendizaje, que yo debo cuestionármela siempre. Es decir, ¿realmente esto va a poder ser aplicado en el mundo real? ¿Su calidad permite que este producto sea utilizado por la comunidad? ¿O este servicio efectivamente va a responder a una necesidad que va a poder ser cubierta con este producto? Bueno, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer siempre. Referidas a la aplicación del aprendizaje. Nosotros hablábamos recién acerca de las competencias del ciclo 21. Tenemos que tener claridad que el joven que estamos creando, el niño que estamos educando, que estamos formando, debe tener competencias como una comunicación efectiva, cómo saber trabajar en equipo, cómo organizarse para cumplir un plazo determinado, cómo autogestionar su propio aprendizaje y poder después ser autónomo al seguir aprendiendo. Todas esas son cualidades que a futuro, como profesional, van a ser muy importantes en su desempeño laboral. Otra cualidad, la exploración activa. Es muy importante dar durante el proyecto oportunidad en que los alumnos puedan explorar, puedan investigar. ¿Cómo voy a recabar datos? ¿Aplicaré una encuesta? ¿Aplicaré una entrevista? ¿Sé cómo hacer una entrevista? Entregarle al alumno las herramientas para hacer entrevistas efectivas, para hacer encuestas que puedan después ser representadas a través de gráficos, escalas, etc. Es darle herramientas que son importantísimas para su futuro. ¿Qué métodos? ¿Qué fuentes de información a las que voy a acudir yo? ¿Son fuentes de información fidedignas o no? Esas también son habilidades que nosotros vamos a desarrollar durante la preparación, la elaboración, la planificación, la investigación, el diseño de un proyecto. Otra característica importante que ya habíamos mencionado es respecto a la conexión con el mundo adulto. Es muy importante que los estudiantes, cuando trabajan en AVP, tengan al menos un adulto con experiencia en el área, en el tema. Hay quien puedan entrevistar, quien pueda juntarse con ellos. Ya sea en este momento de manera virtual, por ejemplo, organizar reuniones, donde los alumnos tengan claras las preguntas que le harán, que les pueda orientar en el desarrollo para que su proyecto sea lo más profesional posible. También que los alumnos puedan observar in situ, cómo se trabaja este servicio, cómo se trabaja este proyecto, pasar al menos un tiempo. Si no es posible de manera presencial, al menos visitar de manera virtual los lugares reales donde se fabrica este producto, donde se elabora este servicio. Al menos un adulto fuera del aula, a los que los alumnos puedan acudir para hacer todo tipo de preguntas y que los ayuden los momentos en que quedan, por ejemplo, en trampados, atascados, es muy útil e importantísimo en el AVP. Y por último, las prácticas meditadas de evaluación. Las prácticas meditadas de evaluación son importantísimas en AVP y se ajustan a lo que se solicita hoy con el decreto 67. Que la evaluación sea formativa preponderantemente, que sea a través de criterios conocidos por los alumnos desde un inicio. Que estos criterios, además, puedan ser también elaborados en conjunto con los alumnos. Que se le dé mucho más preponderancia a aquellos instrumentos evaluativos, como por ejemplo las matrices de valoración o las rúbricas, que el AVP las trabaja desde un inicio. Porque son instrumentos evaluativos que no solamente se restringen a una dimensión discusión del aprendizaje, como es la dimensión cognitiva. Sino que también el AVP le pone mucho énfasis en el desarrollo de habilidades personales y habilidades sociales. Por lo tanto, cumple perfectamente con lo que decretan en el decreto 67, que es el trabajar con instrumentos evaluativos que permitan monitorear las tres dimensiones. También en el AVP se utiliza mucho el trabajo de diseño inverso al tener muy claro cuáles van a ser mis propósitos. Luego diseñar qué tipos de instrumentos evaluativos voy a utilizar para recoger la evidencia respecto al progreso de los alumnos. Y también a través de distintos instrumentos como tablas de cotejo, listas de cotejo, tablas de apreciación y principalmente a través de la retroalimentación continua. Es decir, a medida que el alumno va avanzando en el proyecto, en cada uno de los hitos que debe ir pasando, desde la investigación, la planificación, el diseño, la elaboración y la puesta en marcha del proyecto, debe haber una retroalimentación constante del docente que vaya acompañando al alumno en el desarrollo de las habilidades, que vaya encauzándolos cuando se pierden, recordándoles cuál va a ser el propósito de cada uno de estos hitos y qué criterios va a tener él en cuenta a la hora de medir o evaluar el progreso en el desarrollo de estas habilidades. ¿Qué tenemos que considerar como muy, muy importante al lanzar un proyecto y también como a presentarlo en el público? Involucrar a la comunidad. Es decir, desde un principio, cuando yo planteo el tema con mis alumnos, ¿cierto? Es importante que lo demos a conocer a la comunidad, ya sea al público objetivo al cual voy a ir dirigida, o bien a toda la comunidad, a los apoderados, a los integrantes de la comunidad educativa. Puede ser a través de una carta, ¿cierto? Donde uno los involucre o les comente de qué se va a tratar el proyecto y qué necesidades va a cubrir. Pero también podemos hacer algún tipo de evento donde nosotros demos como la marcha, volvamos a un proyecto. Es muy importante. Le damos de esa manera la importancia, la relevancia al aprendizaje como algo real y algo que va a cubrir una necesidad efectivamente y que involucra a todos los entes de la unidad educativa. También cuando nosotros terminamos el proyecto y lo vamos a presentar, tenemos que nuevamente retomar el contacto, ¿cierto? Con todos estos agentes que habían estado siendo partícipes de una u otra manera en nuestro proyecto. Invitarlos, ¿cierto? A la puesta en marcha. Es decir, cuando ya tenemos el producto o el servicio, mostrarlo a esta audiencia. También puede ser con algún tipo de evento, una feria. Existen infinidad de formas. Todas van a depender de la particularidad que tiene cada uno de los proyectos. Muchas gracias. 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 Gracias.